Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jorge y este video, como lo dice en el título, es para brindar una relativa orientación sobre cómo podemos leer mejor el libro A Color of His Own o su propio color de Leo Leoni, para disfrutarlo mejor con nuestros niños, con nuestros alumnos, en la escuela, en la familia, etc. La intención de este video es brindar una relativa orientación para una lectura desde la filosofía. Hay que puntualizar desde ahorita que la intención justamente de generar una lectura filosófica es propiciar una reflexión, es decir, hacer un relativo análisis crítico muy breve, muy comprensible para los pequeños, pero que les deje algo más que la simple lectura llana. Es importante para mí mencionar que todo esto sale del material que yo recopilo de aquí, sale de una página que es justamente aquella encargada para, miren, aquí les voy a mostrar, The Prindle Institute for Ethics, el Instituto Prindle para la ética, y ellos tienen material increíble, les voy a poner la liga en la descripción para que vean de qué hablen, más o menos es una traducción, no me quiero robar ningún desarrollo de alguien más, Entonces nada más para hacer esa clarificación. Y bueno, empezando, ¿de qué trata esta cuestión de su propio color del libro? Es un cuento infantil que lo crea Leo Leoni en el año 1975. Es un ilustrador y un escritor muy famoso dentro de lo que cabe, sobre todo en la literatura infantil, y en los cuentos para niños porque el autor desarrolla muchísimo contenido para que los niños puedan, además de leer y entretenerse visualmente, pensar, reflexionar. El resumen del libro tiene que ver con un camaleón que se encuentra estresado, se encuentra dubitativo por no tener un color propio, y él hace esta comparativa con el resto de los animales que se va encontrando, por ahí en el libro se mencionan, no sé, son ocho, siete otros animales, y él se compara y dice, oye, yo no tengo mi color y no estoy a gusto con eso, porque los demás sí tienen su color fijo. Lo que le causa cierta tristeza y en algún punto de la historia lo conduce al ostracismo, es decir, él voluntariamente se aísla porque dice, no me interesa esto, yo me voy a un lugar donde yo pueda estar solo conmigo mismo y ahí me voy a quedar para siempre. Esto lo lleva como una búsqueda, sube a una hoja y dice, oye, el color de la hoja me gusta, aquí me voy a quedar por siempre porque yo quiero ser verde como esta hoja. Por supuesto que el cambio de temporada o el cambio de época hace que la hoja cambie de color, que se desprenda del árbol y cae estrepitosamente desde las alturas, y en esta caída que se puede interpretar a lo mejor como un cambio fuerte, como una especie de derrota, pues en esta caída en el piso conoce a otro camaleón. El cuento nos hace la especificación de que es un camaleón más sabio y más viejo. Y este otro camaleón le dice, oye, ¿qué te parece si en lugar de tener tanto conflicto contigo mismo, nos juntamos los dos, platicamos, nos conocemos, amistamos y seguimos adelante en la vida? Y es así como forjan esta amistad y el cuento básicamente ahí acaba, con la típica frase de vivieron felices por el fin de los tiempos, etc. Y bueno, nos da un excelente punto de partida para elaborar discusiones acerca de la comunidad, de la justicia, de la ética, por supuesto, de la realidad, de imprimir este sentido de realidad, y es completamente adecuado para trabajar con niños, digamos, de kinder, de la primera mitad de los estudios primarios, sobre todo por la edad, por la comprensión y la capacidad de análisis y de crítica que ellos puedan estar elaborando. Ahora, esto es una especie de guía muy abreviada sobre cómo esto puede considerarse un material de estudio para la ética o para la filosofía. Al final, la filosofía no es más que un conjunto de ideas y de pensamientos elaborado por personas que abordan ciertos aspectos de la realidad, y un filósofo en su concepción más simplificada, pues es aquella persona que es amigo de las ideas, amigo del diálogo, amigo de la reflexión desde la perspectiva, digamos, muy simple, muy simple y desde la perspectiva griega, por ahí va, ¿no? Bien, como ya mencioné antes, es un cuento que está relacionado, vinculado sobre la identidad, sobre el cambio y cómo la amistad nos puede traer bienestar. Un aspecto súper interesante es la cuestión de lo social y de lo distinto, de lo diferente. Es importante aclarar que la distinción no puede ocurrir si no existe un entorno, si no hay un entorno que lo valide, un contexto que lo valide, es decir, yo puedo sentirme distinto, diferente, pero si soy el único, no puedo, pues no puedo saber. Es como el camaleón en la historia logra decir yo soy distinto al demás reino animal porque yo veo que los pericos son verdes, que los peces son morados o rojos, que el elefante es gris, que el puerco es rosa, etc. Entonces tiene que ver con un contexto social muy importante. Y aborda también la pregunta sobre qué es la identidad desde la cuestión filosófica y de aquí en adelante ya voy a dejar de decir social porque todo está inmerso en lo social, que tiene que ver justamente con los elementos, características, cualidades, atributos, etc., que nos ayudan a distinguirnos de los demás. También aborda la temática de la apariencia como un proceso, es decir, no es una cuestión esporádica, no es una cuestión, sí puede ser momentánea, pero tiene una cuestión, un bagaje amplio por ahí con relación a cómo nosotros construimos y elaboramos las apariencias. Por lo tanto, lo podemos abordar desde la perspectiva del proceso. Y es importante clarificar también que la identidad, la personalidad y el carácter son cuestiones distintas, aunque cada una esté marcada o aunque sean, estén imbricadas unas con otras, estos conceptos son distintos, ahorita estamos abordando principalmente el de la identidad. Por ahí nos podemos regresar a concepciones filosóficas tradicionales, los griegos, eso es lo que usualmente se tiene como este bagaje cultural de la filosofía, luego luego nos vinculamos con la filosofía de los griegos y Aristóteles en su momento mencionaba que la amistad forma parte del bienestar de las personas, por lo tanto las personas necesitamos tener amigos para sentirnos bien y cómodos con nosotros. Las amistades que nosotros forjamos pueden venir desde distintas naturalezas, la más importante para él finalmente reside en aquella en donde yo efectivamente me estoy preocupando por la otra persona y hago cosas de manera desinteresada por esa otra persona. Podemos ser amigos con base en la mutualidad o con la base en la reciprocidad meramente utilitaria, es decir, yo me amisto con alguien porque observo beneficios transaccionales, a lo mejor inmediatos o del mediano plazo, pero hasta ahí, ¿no? Entonces hay una diversidad con relación justamente al tema de la amistad nada más. Ahora una pregunta interesante para, digamos, comenzar estas preguntas o estas discusiones, puede ser después de leer el libro, es ¿qué tipo de amistad tú crees que se forja entre los camaleones? Y esta pregunta no es tanto para el formador, padre, madre, tutor, tutora, etcétera, sino para el niño o niña que está leyendo el texto. ¿Qué tipo de amistad tienen estos animales? Y otra cuestión muy interesante para empezar a reflexionar es ¿por qué los camaleones, perdón, por qué el camaleón de la historia no tiene una relación directa con otros animales del reino animal? Nos habla ahí sobre los pericos, nos habla ahí sobre el elefante, etcétera, pero nunca vemos una relación. Esto es una extensión de la historia que me parece interesantísima que podemos abordar. para comenzar esta discusión. Ahora con relación a la identidad y ahora sí vámonos de forma específica con preguntas muy concretas. Bueno, un aspecto importante aquí del cuento es que el camaleón o los camaleones se distinguen por su capacidad adaptativa al entorno y a sus mismas emociones y lo reflejan principalmente en todo su cuerpo con estos cambios de colores. Los camaleones no solo cambian de color con relación al entorno, sino también con relación a su propio estado, sus propias emociones básicas. Muestran ciertos colores a través del miedo, a través del enojo, a través de la tristeza, etcétera. Entonces también hay un punto de partida interesantísimo para abordar las emociones básicas con los niños, con los pequeños. Y aquí pongo simplemente cuatro preguntas que serían muy buenas para utilizar como esta reflexión con ellos. Pueden ser preguntas referenciales, pueden ser preguntas base. Yo no creo que se deban de tomar como normativas para nada y por ahí podemos abordar estas discusiones. Las voy a leer muy rápido. La primera de ellas dice cómo se diferencian de los otros animales, los camaleones. La segunda, porque el camaleón quiere tener un color propio. La tercera, tú cambias cuando estás en lugares distintos, con personas distintas, y ahí le podemos pedir al niño que desarrolle esta idea. Si se siente de cierta forma más o menos protegido o cobijado cuando está con sus padres, mamá, tutor, alguna figura o algún rol principal de cuidado. ¿Y qué pasa cuando está con desconocidos? Ahí podemos ahondar y explorar sobre las emociones y la percepción de estas personas, los niños, con relación a su entorno. Y es importantísimo, es clave esta parte porque ellos, además de que se sienten escuchados, nosotros podemos aprender de ellos también. Y la última pregunta con relación al tema de identidad dice ¿Has cambiado intencionadamente tu imagen? ¿Por qué? Es importantísimo esto. Los niños deben de tener la capacidad de elegir, por ejemplo, su ropa, su vestimenta, su atuendo desde pequeña edad a través de opciones, opciones limitadas, pero que tengan opciones. Y es más probable que después de los tres o cuatro años puedan inclusive decidir sobre el tamaño de su cabello, si lo quieren tener largo, si lo quieren tener corto, siempre y cuando los niños tengan la oportunidad, claro, de decidir eso. Con relación al cambio que también la historia lo aborda, aquí tenemos un antes y un después. Bueno, tenemos varios puntos. Un durante, un antes y un después. Pues la historia comienza de forma aleatoria con el camaleón haciendo estas comparativas, avanza hasta donde el camaleón dice ya estoy harto, ya no quiero seguir, cambie, cambie, cambie. Voy a coger una hoja, voy a escoger una verde porque me da la gana y quiero ser verde por el resto de mi vida y me quedo ahí arriba en la copa del árbol. Para abordar la discusión temática con relación al cambio, aquí también pongo estas preguntas, de nuevo, son meras sugerencias. La primera de ellas dice, el plan del camaleón funciona, el plan es subirse y quedarse en la copa del árbol en una hoja. Y aquí pongo desarrollo, es decir, podemos preguntarle a la persona que nos ayude a explorar esta idea, es decir, transaccionalmente porque sí cree que funciona o porque no cree que funciona. Pregunta número dos. Las hojas cambian de color dependiendo de la temporada. Eso las vuelve parecidas al camaleón. Eso es súper interesante porque ahí tenemos una comparación de objetos, no solo de hechos, sino de objetos, que eso es una discusión filosófica súper profunda. Si el mundo está creado por objetos o por hechos, por acciones, etcétera, y esto puede ayudar a generar un contraste entre un ser vivo, perdón, un ser vivo animal, un ser vivo orgánico, como la hoja y como el camaleón, y de qué manera son similares y son distintos. Por supuesto que aquí se puede desatar una discusión filosófica con mucha profundidad porque las personas, los niños, tienen esa capacidad de desarrollar cosas interesantísimas y aquí solo tenemos que fomentarlos, dejar que hablen con ciertas guías, con ciertos parámetros, con ciertos criterios, que los podamos ir encauzando justamente a que expongan sus ideas. Tercera pregunta. ¿El cambio es algo que te asuste? ¿Por qué? ¿Por qué sí? ¿Por qué no? ¿Has pensado sobre el cambio? Es una cuestión que esté presente en tu vida o no. Y por lo general los infantes perciben el cambio cuando se mudan de residencia, cuando cambian de ciudad, cuando cambian de escuela, tienen que reformular sus amigos. Y eso es un golpe o un choque fuerte para ellos a nivel identitario, a nivel cambiario, a nivel personal, familiar, social, etcétera. Y puede ser una ventana de oportunidad buenísima para abordar justamente esta temática en caso de que haya ocurrido y no lo hayan expresado correctamente o en caso de que esté ahí a la puerta y ellos tienen esta capacidad de expresarlo de manera anticipada. La cuarta pregunta dice, ¿cuál sería la diferencia entre un cambio positivo y uno negativo? Y lo mismo, dejar que ellos desarrollen, que elaboren, que se permitan a sí mismos expresar estas ideas para lograr tener un enriquecimiento no solo del lenguaje, sino de la manera en como nosotros podemos, o ellos mismos pueden, perdón, abordar una historia que parece muy simple y muy lineal en algo mucho más complejo. Bueno, con relación al apartado de amistad y de felicidad, que ya es el último, la historia cierra con que el camaleón conoce a otro igual que él, un camaleón, una camaleona, no sabemos si en este caso el género, perdón, el sexo es irrelevante para el desarrollo de la historia. Eso lo podemos ver con otros cuentos. Y aquí hay un punto de quiebre bien interesante porque se conocen y deciden amistad y además deciden pasar tiempo juntos. Las preguntas que yo propongo, bueno, no propongo yo, sino que recupero de la propuesta original, dicen, pregunta uno, ¿por qué los camaleones deciden estar juntos? Es amistad, es verdadera amistad, es amistad utilitaria. Y le podemos preguntar a las personas, a los niños sobre distintos tipos de amistades. Seguro ya pueden identificar a aquellos con los que juegan muy bien el deporte, con los que pueden estudiar, amigos muy cercanos dentro del aula, pero también amigos muy cercanos fuera del aula para tener estos contrastes. Pregunta número dos dice, ¿por qué las personas hacemos y tenemos amigos? Es decir, tu niño o tu niña, ¿por qué es útil tener amigos? ¿Cuál es tu proceso de amistad, de generar nuevos amigos? E inclusive podemos contrastar entre un amigo fuera de la familia, dentro de la familia o conocidos nada más. Eso es un poco más complejo, pero podemos ir abordando esa cuestión. Y por último, una pregunta súper interesante. ¿Qué tan fácil o difícil sería para ti ser amigo de alguien muy distinto a ti? Generalmente las afinidades son presentes, están presentes con nuestras amistades. ¿Pero qué pasa con aquellas personas donde las afinidades se encuentran mucho más limitadas? ¿Esto favorece o limita el desarrollo de una verdadera amistad, de una buena amistad? ¿Por qué sí o por qué no? Y al final, todo esto se puede congregar, se puede utilizar para irse adaptando a las necesidades, el desarrollo propio de los niños con los que vamos a estar interactuando. Bien, con esto terminamos. Espero que te sea de mucha utilidad. Mamá, papá, tutor, tutora, maestro, maestra, formador, cuidador, lo que sea. Ahora, agarre el libro, ponte a leerlo con los niños. A mí me encantó como adulto y estoy seguro que de ahí para abajo les va a gustar muchísimo. Y al final tomen este espacio de reflexiones buenísimo, porque estos espacios reflexivos nos ayudan no solo a fomentar estos vínculos de confianza, de relación, de amistad, sino también a ir metiendo poco a poco esta capacidad crítica. Si el pequeño con el que trabajas, pequeña, está en la etapa del por qué, por qué, por qué, bueno, esto es un detonador enorme que te puede ayudar a que desarrollen su capacidad lingüística, su capacidad intelectual también, a verbalizar, a poner con palabras estas ideas. Y estoy seguro que si lo hacemos de manera muy frecuente, les puede dar resultados buenísimos. Te agradezco mucho la atención. Mi nombre es Jorge y nos vemos de este lado. Nos vemos muy pronto. Bye.